Después del gran éxito que fue South Park The Stick of Truth y de la sensación de insatisfacción de los creadores de la serie Matt y Trey de haber podido entregar un título mejor, es momento de cuestionarnos por qué el hype por South Park The Fractured Pothole. South Park ya tiene una larga historia en el mundo de los videojuegos, con su primera aparición en 1998 para el Nintendo 64, que nos entregaba un juego bastante entretenido que guardaba cierta de la esencia de la serie y utilizaba la capacidad gráfica de la consola para hacer moldes 3D de los personajes. Pero no fue sino hasta el 2014 que Matt y Trey se involucraron en el desarrollo de South Park The Stick of Truth, un juego que no solo tomaba la esencia irreverente de la franquicia, sino que también tomaba su estilo artístico en un juego cuya historia era digna de cualquier episodio de la serie. Siendo el chico nuevo y raro de South Park, te encontrabas envuelto en la realidad creada por los niños, y cuando menos te dabas cuenta te encontrabas en el reino de Cartman quien resguardaba el Stick of Truth, una rama capaz de cambiar el curso de la humanidad. Tu deber como el chico nuevo del barrio era proteger el Stick of Truth de caer en las manos equivocadas y abrirte camino para ser rey. Lo mejor de todo es que utilizaba elementos de RPG sencillos para crear combates entretenidos, en donde seleccionabas el ataque hacia cierta combinación de botones y los apretabas en el momento correcto para hacer la mayor cantidad de daño posible. Pero con combates que en ocasiones nos hacían sentir como si enfrentáramos al mismo enemigo, una estructura lineal de combate y pocos elementos de exploración, el juego podía mejorar, y esa oportunidad fue lo que Matt y Trey no estaban dispuestos a dejar pasar. De aquí surgió la idea de South Park The Fractured Butthole. Antes de llamarse South Park The Fractured Butthole, Matt y Trey pensaban llamarlo South Park Butthole, pero al saber que los retailers y distribuidores presentarían resistencia para venderlo, tuvieron que usar su creatividad para mandar su mensaje por debajo del agua. Continuando los eventos de Stick of Truth, es momento de cambiar de historia, y tal cual podemos ver a Cartman diciendo, ah, ahora estamos jugando a los superhéroes y entonces se van a cambiar, pues en esta ocasión se trata de capas y antifaces. Curiosamente a los niños les importó muy poco los logros que tuviste en Stick of Truth, y otra vez empezarás por ser un donadio, esta vez con una historia traumática detrás que definía al superhéroe que eres actualmente, pues The Kuhn, Kess Cartman y Mysterion Kess Kenny entran en conflicto al ver los planes del desarrollo de sus películas y series de Netflix. Entonces se empieza la guerra civil entre dos bandos liderados por Ato's. Ambos bandos te necesitan, así que debes elegir el bando que más vaya con tus principios o algo por el estilo. En fin, la historia se irá desarrollando también con otras misiones como el ayudar a un pez homosexual a que su madre pez llegue al cielo, por más complejo que pueda sonar. South Park de Stick of Truth tenía un modo de combate bastante sencillo, en donde elegías tu ataque, hacía cierta combinación de botones y esperabas el ataque del enemigo. Si lo presionabas en la secuencia y momento adecuados, podías hacer mayor daño o en caso de estar defendiendo, recibir menos daño. Pero algo faltaba, o al menos eso sintieron Matt y Trey al ver feedback de gameplays como el de PewDiePie, pues por esta razón modificaron el gameplay a un RPG táctico, en donde dentro de las batallas podrás encontrar casillas de desplazamiento y tus ataques tendrán cierto rango para ser efectivos. Además, podrás encontrar en donde cubrirte del ataque de los enemigos, y si tu ataque empuja alguno y este choca contra una cubierta u otro de tus personajes, entonces recibirá daño adicional. Así que prepárate para formular estrategias más complejas y tener combates más divertidos con enemigos únicos que pelean según la personalidad que tienen, como aquel borracho que tira golpes al aire. Y por cierto, contarás con 12 diferentes clases de personajes para probar, cada una con sus habilidades inspiradas en los superhéroes, como ejemplo se nos ha mostrado la supervelocidad, pero también existen los psíquicos, blaster y demás. Esta vez hay más áreas para explorar, y gracias a que cuentas con un smartphone capaz de recordarte tu misión, los objetivos pueden ser más complejos y gratificantes. Supongamos que entras a un strip club, y en este vas buscando información para saber hacia de dónde seguir tu camino. Entras por el baño de hombres y necesitas información, entonces tienes que preguntar a los asistentes sobre quién te puede guiar. Es entonces cuando dos amables caballeros en estado de ebriedad, se acercan confundiéndolos con strippers buscando divertirse. Entonces, tu compañero y tú aprovechan la confusión para empezar un lap dance que te conseguirá información, en un minijuego bastante perturbador pero digno de la serie. Unos minutos después debes preparar una bebida para hacer que el DJ deje su lugar, y poder anunciar al stripper que estás buscando. Entonces, necesitarás explorar hasta las partes de atrás del strip club para conseguirlos, o bien, pagar al barman por esto. El humor de South Park es inconfundible, y en este título no se midieron con esto. Como es la historia del pez gay porque le gustan los palitos de pescado, y que tienes que ayudar a que su mamá llegue al cielo en un minijuego que nos recuerda a Flappy Bird. De igual forma, los personajes fueron cuidadosamente animados para hacernos sentir en un episodio de la serie. Desde el caminar, los bailes, hasta el combate te harán sentirte parte de este mundo tan amado por muchos. Pues ahí lo tienen. South Park de Fractured Bothole llega este 17 de octubre al PlayStation 4, Xbox One y PC, que no necesariamente tiene que ser de gaming. Y si lo preordenas en retailers participantes, podrás obtener de manera gratuita a The Stick of Truth. ¿Qué clase de superhéroes les gustaría probar? Si les gustó este video no olviden suscribirse a nuestro canal, que seguiremos subiendo más contenido como este. No olviden que para lo mejor del mundo de los videojuegos, enter the zone. Estamos en VGZone. Hasta la próxima.